En el vídeo de hoy vamos a continuar el estudio de las funciones de orden superior que iniciamos en el vídeo anterior en el que vimos qué son las funciones de orden superior y algunas funciones predefinidas en AQE de orden superior para el procesamiento de lista, la función MAP y la función FILTER. Hoy lo que vamos a ver son las funciones de plegado y la composición de funciones. Bien, vamos a recordar algunas de las funciones que hemos definido por recursión sobre lista y vamos a extraer el patrón común. Ese patrón común nos permitirá definir estas funciones en una sola línea. Con dicho patrón. Y dicho patrón, evidentemente, va a ser de orden superior. La primera función en la que nos fijamos es la función SUMAN. La función SUMAN, recordad, vamos a empezar la sección. La función SUMAN lo que hacía era coger una lista de números, por ejemplo, la 2, 3, 5 y sumar los elementos. El 2 más 3 más 5, 10. ¿Cómo estaba definida la función? Pues por recursión sobre la lista. ¿Cuáles eran los casos que había que considerar? Que son las dos ecuaciones. O bien la lista es vacía, o la lista tiene un primer elemento y un resto. En el caso de que la lista sea vacía, ¿qué es lo que nos va a devolver? El elemento neutro de la operación. ¿Cuál es el elemento neutro de la operación SUMA? El 0, porque x más 0 es igual a x. Bien, pues este es el que ponemos como valor de la lista vacía. Y si la lista no es vacía, ¿qué hay que hacer? Pues le aplicamos la función al resto y con ese valor lo componemos con la función que estamos definiendo, en este caso es la función de SUMAN, con el primer elemento. Bien, otra, en lugar de la SUMA, era el producto. El producto de 2 por 3 por 5, 2 por 3 es 6, por 5 es 30. El producto de todos los elementos. ¿Cuál es la estructura de la definición? Exactamente la misma. Son isomorfas. O es vacía, o tiene un primer elemento y un resto. Si es vacía, ¿quién me va a dar el elemento neutro del producto? Que es el 1. Si no, aplico la función al resto de la lista y con la operación que estoy generalizando a lista, el producto, se lo aplico también ese resultado al primer elemento. Veis que las dos son isomorfas. En el caso vacío es el elemento neutro, en el caso no vacío es el primer elemento, compuesto, depende de si es SUMA o es producto, con la operación aplicada al resto. Estas dos son dos operaciones de lista de números, pero también pueden ser de lista de booleano. Recordar, recordar, porque no lo habíamos visto, la función OR y la función ALBA. Bien, para esto se nos funcione, siempre os habéis dicho que vayáis a la parte de documentación y vayáis al manual de las funciones básicas con ejemplo. Aquí, si vamos y buscamos la función OR, recuerdo que no siempre está el OR, que es la disyunción de una lista de booleanos. Es decir, coge el primer elemento, va viendo si alguno es verdadero. Cuando encuentra el primer verdadero, se acabó, sale verdadero. Si no encuentra ninguno, pues falso. Entonces, en el primer ejemplo, ¿es verdad que 1 es menor que 2 más 3? Sí, pues ya no hace falta seguir. Ya directamente me da verdadero. En el segundo ejemplo, ¿el 1 es mayor que 2 más 3? No, vamos a ver el segundo. Estoy buscando un verdadero, al menos un verdadero. ¿El 3 más 4 es mayor que 9? No. ¿El 5 es igual a 7 menos 3? No. ¿Cómo no he encontrado ninguno? Falso. Igual que el OR, existe la función, si todos son verdaderos, que es el AN. El AN, que es una generalización de la conjunción. Igual que el SUM, es una generalización de la suma, pues el AN es una generalización de la conjunción. Es que todos los elementos son verdaderos. El primero, y el segundo, y el tercero, y el cuarto. Todos los generalistas. Cuando uno falla, se acabó. No pueden ser todos verdaderos. Veamos el primer ejemplo. ¿Es verdad que 1 es menor que 2 más 3? ¿Verdad? ¿Es verdad que 3 más 4 es menor o igual que 9? ¿Verdad? ¿Es verdad que 4 es igual a 7 menos 3? ¿Verdad? Como los 3 son verdaderos, el resultado es verdadero. ¿Es verdad que 1 es menor que 2 más 3? Sí. De momento vamos bien. ¿Es verdad que 3 más 4 es menor o igual que 9? Sí. ¿Es verdad que 5 es igual a 7 menos 3? Ya hemos fallado. Como 1 no es cierto, la conjunción de todo tampoco lo es. Luego me va a dar falso. Mirad que aunque 2 sean verdaderos, la conjunción es la conjunción de todo. No es la mayoría. Tienen que ser todos. Bien, y además de este manual, otro que también os aconsejé en la documentación, en la página de la documentación, es el buscador de funciones. Si vais al buscador de funciones de Haskell, voy a buscar el otro. Aquí lo tenéis. Este es el que me interesa. Y aquí está la descripción de lo que hace el oro. Pero no solo me interesa eso, sino vamos a ver la definición y vamos a ver en qué se parece a la de la sub. Veamos. Tenemos que hacer la definición por recursión. Y al hacerla por recursión, ¿cuáles son los casos? ¿Cuál es la lista vacía o tiene un primer elemento y un resto? Como siempre. En el caso de la lista vacía me va a dar el elemento neutro. Pero ahora, ¿quién es el elemento neutro de la disyunción? Es decir, ¿cuál es el valor de verdad? De manera que X o ese valor de verdad sea lo mismo que X. Bien, ese será el falso. Porque X o falso es lo mismo que X. ¿Por qué? Porque si X es verdadero, va a dar verdadero. Si X es falso, va a dar falso. Bueno, así que ya sabemos. El elemento neutro es el falso y ese va a ser el valor para la lista vacía. Y si la lista no es vacía, pues si la lista no es vacía, va a ser el primero operación con el resultado aplicado al resto de la lista. Pero, ¿qué operación? ¿Qué operación es la que está generalizando el oro? La disyunción. Luego, vamos a mirar la definición, pinchamos en el enlace del código y aquí tenéis la definición del sistema. Hemos dicho, o es vacía o es primer elemento y el resto. Si es vacía, va a dar falso. Y si es, en caso contrario, le aplicamos la operación al resto y hay que componer la disyunción. La disyunción, la verdad que siempre hay que llamar, cada vez que me pongo encima de algo, sale el tipo. La disyunción es una función que coge dos boleanos, me devuelve un boleanos, con el primer elemento. Y lo mismo que hemos visto con el oro, podemos hacer con el ano. Estos suelen venir juntos, aquí tengo el ano. Lo mismo. Vamos a pensarlo antes de mirar. La estructura es la misma. Ahora, ¿quién es el elemento neutro? ¿Quién es el elemento neutro de la conjunción? ¿Quién es el valor de manera que x y ese valor es lo mismo que x? Pues ese valor es verdad, porque x si es verdad y verdad, me da verdad. Falso y verdad, me da falso. Luego, el elemento neutro es verdad y ese va a ser el valor para la lista vacía. Y si no es vacía, pues hay que componer cuál es la función que estamos generalizando. La conjunción. Por tanto, miramos la definición. Si es la lista vacía, verdad. Si no, la operación es la conjunción aplicada al primero y al resultado de aplicarle la función al resto de la lista. Bien, estas definiciones las tenemos aquí en el tema. Esta es la de el oro. Esta es la de. Tenemos cuatro definiciones, pero veis que las cuatro tienen el mismo patrón. El patrón, que es lo que vamos a intentar generalizar y ese va a ser el plegado y nos va a permitir hacer la definición en una línea. Bien, el patrón, ¿qué hace? ¿En qué me tengo que fijar siempre? Pues siempre es el elemento neutro. Es decir, dice, cuando es vacía me va a dar el elemento neutro. Para la suma el elemento neutro es el cero, para el producto el uno, para la disfunción es el falso y para la conjunción es el verdadero. Y después, la operación. Todos los demás, exactamente lo mismo. En la suma la suma, en el producto el producto, en el oro la disyunción y en el an la conjunción. Luego, ese esquema que estamos repitiendo, ese esquema lo podríamos atraer porque los cuatro responden a este mismo esquema. Es decir, el v es el elemento neutro. ¿Por qué? Porque la función va a dar para la lista vacía el elemento neutro y el f cualquiera de esta función. Y en caso contrario, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aplicar, veis, aquí la operación. ¿Y quién es la operación? Aquí suma, aquí producto, disyunción. Pero veis que este esquema es el que estamos repitiendo, el que estamos repitiendo. Pero ese esquema, ese esquema es lo que tenemos en la definición de plegado. Con eso, con esa definición de plegado, vamos a irnos a la sesión. Bueno, ¿quién sería la función de plegado? ¿Quién sería la definición de la sub? A ver, este esquema, ya digo, esto es un pseudocódigo porque en realidad, en realidad, la función de plegado, la definición del plegado, ¿qué es? El plegado, vamos a verlo aquí. Bueno, primero lo vamos a ver. Mirad, lo que decía, si yo atraigo, en lugar de estas dos ecuaciones de la suma, ¿qué es lo que puedo escribir? Bueno, pues, sería la función de plegado. Pero, ¿quién es la operación de la suma? La suma, ¿y quién es el elemento neutro? El ser, el producto. Por eso, atraigo, ¿quién es la función para componer el producto, el elemento neutro? El uno. Para la disyunción, ¿cuál es la función para componer la disyunción? Para el otro. El elemento neutro, el falso, y lo mismo. Veis que todas las definiciones se han reducido a un único caso. Bueno, pero ¿cómo está realmente definido el plegado? Bien, esta es la definición. Mirad, la función de plegado, vamos primero al tipo. La función de plegado, cuando yo tengo que plegar una operación, el primer argumento, lo que estoy escribiendo aquí, va a ser la operación. ¿Y de qué tipo es? Bueno, pues es una operación que coge un elemento de tipo A, un elemento de tipo B, porque no tienen por qué ser del mismo tipo, y me va a dar uno de tipo B. Después, el elemento neutro, el elemento neutro que es de tipo B, y eso se lo va a aplicar a una lista de elementos de tipo A, y el resultado que va a ser un elemento de tipo B. ¿Y cómo está definida? F es lo que aquí hemos llamado la operación, que aquí lo he escrito con un abuso de notación común. Tiene V que es el valor para la lista vacía. Estos son los dos argumentos que tenemos, ¿veis? Y después se le tiene que aplicar a una lista, y está hecho por recursión en la lista. Si la lista es vacía, ¿qué es lo que me va a devolver? El valor V. Si la lista no vacía, ¿qué hace? Pues le aplica la función a todos los elementos, y con esa función la compone con el primer elemento de la lista. Bueno, me quedo pensando cómo lo podía explicar. Vamos, vamos a ver esto cómo se explica. Bien, voy a coger, bueno, esta de aquí, control C, me vengo aquí, a la clase, bueno, ahora le voy a llamar suma, le voy a poner también el tipo, suma, voy a hacer solo, coge una lista de números enteros, la voy a hacer solo para números enteros. Y me va a devolver un número entero. ¿Vale? Bien. ¿Cómo funciona la definición de plegado? Me la voy a tener también aquí, para tenerla. Pero como esta función es una función del sistema, la voy a dejar comentar. Bien, lo que digo, cuando yo hago la suma, pues fíjense que ahí dice, pues ni dónde está el argumento, si ha quitado hasta el argumento. Vamos, vamos, si yo quiero hacer la suma, vamos a escribirlo del 3, 2, 5. Quiero calcular la suma del 2, 3, 2, 5. Efectivamente, efectivamente, me ha salido 10, con esta definición de plegado. Pero, vamos a ir intentando explicar qué es lo que ha pasado, cómo ha actuado la definición. Lo que hace, en lugar de suma, que es lo que va a poner, en lugar de suma, va a poner su definición. Esto de aquí. Luego, esta expresión, si en lugar de suma, pongo su definición, me tiene que dar lo mismo. Esto, suma, si no me da 10, apague, vámonos. Sale 10. Vale, lo que he hecho es sustituir la suma por su definición. Pero ahora, voy a irme a la definición de plegado para intentar ver realmente qué es lo que está pasando. Bien, venimos a la definición. Tengo las dos ecuaciones. Mirad que donde pone f es la suma, donde pone v es el 0. Y esta es la lista 3, 2, 5. Bueno, el tercer argumento es la lista 3, 2, 5. Que esté o no esté. Mirad que eso es lo del argumento. Como asocia, de esta forma, está asociando 3, 2, 5. Ya lo tenemos. Bien, la primera ecuación no la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque esta es solo para la lista vacía. Luego tengo que utilizar la segunda. Y la segunda, ¿qué va a ser? Es x compuesto con la función. Lo voy a hacer de esta forma, aunque después lo voy a simplificar. Vean. Por seguir, exactamente. Sería la función. que es el más. El primer elemento de la lista. El primer elemento de la lista que es el 3. Y después, el 3. Y después es la función aplicada al resto de la lista. Estáis de acuerdo, ¿no? Bien. Sigue dando tiempo. Pero ahora, en fin, por hacer, por no usar la notación fija, porque aquí, por ejemplo, si yo escribo más 3, 2, hombre, es por escribir la suma en prefijo, que es como lo he puesto en la definición. Pero el más, lo normal es escribirlo en lugar de prefijo en infijo. El más, escribirlo en medio y ya está. ¿Vale? Si es una operación, pues lo puedo escribir. Luego, en lugar de escribir esto, es exactamente lo mismo. Bueno, esto es exactamente lo mismo que escribir 3 más esto de aquí. En fin, lo mismo es decir, más 3 y ese plegado que es 3 más ese plegado. ¿Veis que sigue dando lo 10? Seguimos con la definición. La definición, ahora se la tengo que aplicar a esta parte. Si se la tengo que aplicar a esta parte, ¿qué es lo que me va a dar? Pues sería, lo voy a escribir con la notación infija. Sería, bueno, esto, pongo entre paréntesis, ¿qué hago? Aplico la segunda, el primero sale fuera, el 2, y hay que aplicarle la función al resto de la lista. ¿Vale? Bueno. Sigue dando 10. Ahora tengo que calcular este plegado. Lo mismo. Se aplica la segunda, el 5 sale fuera y se suma con el resto de la lista. Luego, esto me va a dar, el 5 sale fuera y se suma con el plegado del resto de la lista. Ahora, sigue dando 10. Bueno, llegamos al último punto, este de aquí. En este de aquí, en esta reducción, es plegado, suma, 0 y la lista es vacía. ¿Cuál es la ecuación que tengo que utilizar? La primera. ¿Y el resultado qué va a ser? El segundo argumento, que en nuestro caso, el segundo argumento es el 0. Luego, ¿esto cuánto va a dar? Esto va a dar... Todo esto de aquí es simplemente 0. Y, efectivamente, que me ha dado la suma del 3, 2, 5 y 0. Bueno, pues ya hemos visto cómo ha funcionado. Exactamente aquí tenéis cómo hemos empezado desde la definición, cómo hemos ido haciendo paso a paso hasta llegar al final. Hombre, si uno quiere hacerlo y dejarlo la sesión entera, pues podría cortar todo esto. Esto ya es cuestión de decir, venga, voy a explicar cómo es la definición, cómo es la evaluación de la suma. Vamos aquí y sería, empezamos aquí, la suma es igual a el plegado que a su vez es igual al plegado que a su vez es igual a esta expresión, que a su vez es igual a esta expresión, que a su vez es igual a esta expresión, que es igual a esta expresión, que es igual a esta expresión. Y esto al final me da 10. Es así el cálculo. ¿Veis? Y ahora doble salto mortal. Vamos a ver. En realidad, si miráis el principio y el final, podríamos en un paso, en fin, no ir siguiendo la traza de la definición plegada, que es lo que hemos hecho, sino en un paso, pasar desde el principio hasta el final. Es decir, os lo pregunto de otra manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es que escribí los elementos de la lista. 3, 2, 5. Esos eran los elementos de la lista. Al final, a continuación de esos elementos, ¿qué es? El 0. Y entre ellos, ¿qué hacemos? Poner el símbolo de la suma. Aquí he puesto el símbolo de la suma, la operación suma. Y lo de la R, de la palabra derecha en inglés, la R es porque, ¿cómo estoy agrupando? Estoy agrupando, haciendo las operaciones de derecha a izquierda. ¿Vale? Estoy agrupando de derecha a izquierda. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues es una operación y agrupar de derecha a izquierda. Es más, entonces, vamos a ir... Si yo quiero multiplicar el producto... Vamos a ir a la sesión. Y sin definirlo, yo quiero multiplicar el producto de los elementos de la lista. Hacia la misma lista. 3, 2, 5. Porque voy a cambiar. 3, 2, 5. Bien, si lo pienso, haciendo lo mismo, ¿esto qué sería? Sería el 3 por 2 por 5 por... Y ahora tengo que poner... ¿Qué tengo que poner al final? El elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro del producto? El 1, porque como ponga el 0, todos los productos me van a la 0, por 1. Y después, agrupar de derecha a izquierda. Agrupar con la derecha. Bueno. ¿Está claro? Eso sería. Y efectivamente, 3 por 2 por 5 por 1 me da 30. Pero en lugar de escribir 3 por 2 por 5 por 1, si uso el plegado, ¿esto qué va a ser? Esto es. ¿Plegado? ¿Cuál es la operación? Producto. ¿Quién es el elemento neutro? El 1. ¿Y esto a quién se lo quiero aplicar? A la lista 3 o 5. ¿Vale? Si hago... Está claro. Bueno, vamos a hacer algunos cambios. ¿Qué pasaría si en lugar de ponerle el 1 le pongo, yo qué sé, el 7? ¿Eso qué sería? ¿Cuánto daría? 210. ¿Por qué? Porque esto va plegando. El 3 o 5 son los elementos de la lista. Pero después, ¿qué se pone? El inicial. ¿Dónde empieza? El 7. 210. Y aunque sea adelantándome, vamos a ver qué sería, si aquí hay la derecha, hombre, si he puesto la derecha, es porque también existirá la izquierda. Es decir, si en lugar de, en fin, vamos a venir para atrás, voy a coger una lista, por ejemplo, aquí, esta lista, y le voy a poner un menos. Bueno, esta lista pone el menos, ¿qué daría? Pues, daría menos 1. ¿Por qué? Vamos a ver. Sería como antes, el 3 o 5, pero aquí sería menos. Sería. Y ahora, como la recha no es conmutativa, no es lo mismo agrupar de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Esto, efectivamente, sale menos 1. Pero, y esto es lo que decía que me voy a adelantar. ¿Qué pasa si en lugar de la R, que indica derecha, pongo L, que significa por la izquierda, agrupando por la izquierda? ¿Cuánto va a salir? Menos 3. Sale un resultado distinto. ¿Y de dónde sale ese menos 3? Otra vez lo mismo. Yo tengo los elementos. Tengo el 3, 2, 5. En medio, la operación. Y con el 7, ¿dónde coloco el 7? Como estoy por la izquierda, el 7 lo coloco a la izquierda de todo, al principio. Y ahora, ¿cómo agrupo las operaciones? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Como es una L, es de izquierda a derecha. Entonces, 7 menos 3, 7 menos 2 y menos 5. Efectivamente, eso es lo que me da. Y esa es la idea de los de los plegados. Los plegados siempre los podéis ver como. Cogeis y colocáis el elemento inicial, el elemento que es el que le corresponde al valor de la lista vacía. ¿Dónde se coloca? A la derecha, si es por la derecha, al final, perdón, al final, si es por la derecha, al principio, si es por la izquierda. ¿Y se agrupa? ¿Cómo se agrupa? Por la derecha, si es el fol R, por la izquierda, si es fol L. Eso es todo. Y lo mismo que hemos hecho esto, pues, si quiero hacer, ahora, plegado. Esto, hombre, en lo que son conmutativos, lo mismo que me da derecha y izquierda. Voy a hacer plegado con la disyunción. En principio, falso. Y esto lo voy a hacer plegado, yo que sé. 1 es igual a 2 menos 1. Y 3 es menor que 5. ¿Esto qué me va a dar? Bueno, hace los valores y tiene que plegar, y esto es lo mismo que o el primero o el segundo. Como el primero es verdadero y el segundo también, ya está. ¿Qué pasaría si es 1 es 3 menos 1 y el 3 mayor que 5? Es falso, pues, como los dos son falsos, ya está. Y si en lugar de con el O lo hacemos con el I, pues listo. Entonces, veis que de esta forma, todas nuestras definiciones, las cuatro definiciones que teníamos al principio, estas cuatro definiciones, pues han quedado en una línea. Siempre con el plegado. Siempre lo mismo. Plegado, operación y el valor para la lista vacía, que es el elemento neutro de la operación. Punto. Bueno, pues ya hemos hecho la abstracción. Aquí lo tenemos. Y aquí tenéis hecho el cálculo, que lo hemos visto común. Pero siempre es la misma idea, la misma idea de ir sustituyendo. En fin. Si aquí hacéis la igual que hemos hecho el de la suma, podéis hacer el del producto y ya está. Bien. Ahora vamos a definir una función. Vamos a definir la función lógico. Y yo quiero, me vengo aquí, quiero definir la función lógico. Control-X-B. Venimos aquí. Y quiero una función. Quiero definirla usando plegados. Pero bueno, vamos a empezar haciéndola primero por recursión. Una lista de elementos de cualquier tipo y me va a devolver un elemento, un número entero. Voy a poner aquí, longitud de la lista vacía, longitud de la lista no vacía. Este caso y este caso. Bueno. Si la lista es vacía, la longitud, cero. Si la lista no vacía, ¿quién va a ser? Calculo la longitud del resto y el primer elemento en realidad me da igual. Sería 1 más la longitud del resto de la lista. X es. Vamos a comprobar que vamos bien. Longitud de la lista 425. Bueno, ya veis que nuestro principio estaba claro. Nuestro principio era la lista vacía nos da cero. Pero, ¿y la operación? ¿Cómo hacemos esto por plegado? ¿Tenéis una idea? ¿Cómo hacer esto por plegado? Vamos a aproximarnos a través del ejemplo. Porque lo que estoy diciendo es, bueno, la definición tiene dos ecuaciones, pues hacerlo una única ecuación y sin recursión explícita. O sea, ¿se ha replegado? No es recurso. Bien. Veamos. Yo quiero calcular la longitud de la lista. Lo pongo aquí. De la lista 425. Bien. Entonces, hemos dicho que habrá una operación, que es la que vamos a ir metiendo en medio. Y lo voy a hacer por la derecha. Luego, aquí tendría 4. La operación, que de momento la dejo indeterminada. El 2, la operación que de momento la dejo indeterminada. Pero le estoy poniendo el F porque la voy a usar con notación infila. El 5. Y al final de la lista, hay que añadir el elemento que sea. Y esto hay que agruparlo por la derecha. Mirad que esto sería el plegado. Lo que pasa es que aún no he dicho ni quién es F ni quién es E. Es el 5 con el E, el 2 con ese resultado, el 4 con ese resultado. Ese es el plegado por la derecha. Pero ahora, hay que decidir quién es E y quién es F. Bueno, vamos a pensar un poco. ¿El E qué es? El E tiene que ser el valor para la lista vacía. Pero la longitud de la lista vacía, ¿quién es? Cero. Luego, el E ya sabemos. El E sabemos que ese tiene que ser cero. Y además, esos comentarios los voy a dejar aquí. Porque esto es lo que me va a ayudar a escribir E, que es el elemento cero. Bien. Ahora, el 5F0, eso es la longitud de una lista que solo tiene un elemento. El 5. ¿Cuál es la longitud? Pues el 5F0, la longitud de la lista 5, eso tiene que ser uno. Bueno, pues, cojo esto y digo, esto, esto de aquí, esto tiene que ser uno. Pero para que eso sea uno, entonces, F de 5, 0. F de 5, 0, le he dicho que es uno. Muy bien. Ahora, tengo dos. Voy a poner, el 2 lo voy a cambiar para que no dé lugar a confusión. En lugar del 2 voy a poner un 7. Lo mismo, ahí va, para no dar lugar a confusión. Ahora, tiene que ser 7F1. Pero, ¿esto de aquí qué es? Pues la lista que tiene el 7 y el 5. Luego, ¿qué longitud me tiene que dar? Me tiene que dar el 2. Luego, esto de aquí. Esta expresión me tiene que dar 2. Pero, para que eso dé 2, el F de 7, 1, tiene que ser 2. Sigo. Y al final, 4, esto me tiene que dar 2. 4F2, eso me tiene que dar 3. Bueno, pero para que esto me dé 3, ¿cuánto tiene que ser F de 4, 2? F de 4, 2, tiene que ser igual a 3. Bien, por supuesto, que ya se puede intuir cuánto va a ser el resultado. No, porque el resultado va a ser un número. F de X, N, ¿cuánto va a ser? Sea quien sea la X. ¿Qué es lo que está haciendo la función F? Sumándole 1 al segundo argumento. Porque el segundo argumento es donde vamos contando cuántos elementos llevamos. al principio 0, después 1, después 2, después 3, después, primero fue 0, que es este de aquí. Bueno, por aquí, 0, 1, 2, 3. Luego, ¿aquí qué va a ser? Pues va a ser N más 1. Bien, pues esa es la idea de la definición. Bueno, vamos a, antes de pasar a la definición, vamos a comprobar que esto va a ir. Es decir, voy a, los cálculos que aquí he hecho, voy a ir retomando hacia atrás. Esto de aquí lo cojo y lo pongo como definición. F de X, N es igual a N más 1. Bueno, ya he definido la F. Si está bien definida, cuando haga este cálculo, me tiene que dar 3. Voy a hacerlo. Vamos bien. Pero, ahora va, viene el salto mortal. Vamos bien. Entonces, ¿la longitud quién es? Pues la longitud, esto de aquí, la longitud de esta lista, ¿quién es? Pues el plegado. ¿Quién es la operación que estoy usando para plegar? F. ¿Cuál es el valor inicial? ¿Qué valor inicial le dijimos? Que le hemos dicho que iba a ser 0. Luego, 0. Y eso se lo aplico a esta lista. Luego, esa lista, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar 3. Si le pongo, yo qué sé, dos elementos más, le pongo el 8 y el 9, ¿cuánto me tiene que dar ahora la longitud? 5. Bueno, pues ya tengo aquí la definición. La definición de longitud complegado en una línea es esta. Bueno, pues vamos a escribirla. Venimos aquí y le voy a llamar, para no tener problemas, si aquí le había llamado longitud para no tener conflicto, le voy a llamar, aquí le había llamado longitud para no tener conflicto, le voy a poner 2 porque es nuestra segunda definición. Y ¿cuál sería la definición? La longitud, la segunda definición de longitud va a ser plegar esto de aquí, el KW, esto. Bueno, pero esa definición está incompleta porque le tengo que decir, o sea, le voy a decir quién es F, donde F de XN es igual a N más 1. Bueno, vamos a cargarlo. Ya lo tengo y voy a coger esta lista. Voy a coger la segunda definición de longitud y esto me tiene que dar 5. Vamos a ver. Ya tenemos la segunda definición y ya lo tenemos complegado, pero hay un poquito de detalle. Lo tengo con la F, la operación, la tengo en un entorno local. La podría incorporar y tal en un entorno local poniendo un lambda. Vamos a simplificar la segunda definición. Bueno, eso del vamos a simplificar, os recuerdo lo del lambda. Esta va a ser la tercera. Y antes de escribirlo, recuerdo lo que era lo de los lambda. Cuando yo le digo lambda X N le asigna yo qué sé, voy a hacer otro, ¿no? 2 por X más N y se lo aplico esta función al 5, 4 ¿Esto qué es lo que hace? Pues coge a la X le asigna el primer valor el 5 a la N le asigna el segundo valor el 4 y realiza esta operación 2 por 5 2 por 5 más 4 es decir, 14 Eso es lo que hacía la función lambda Era lo mismo que una función pero sin nombre Luego, aquí la función lambda ¿Quién es? Esto de aquí lo podemos escribir lo quito y en lugar de F pongo un lambda lambda X N estos eran los argumentos a X N le asigna el más 1 ¿Vale? Bueno, veis que ya tengo la definición en una línea Bueno, vamos a comprobar que las cosas siguen funcionando Control C, Control Z La tercera definición sin problema ¿Se puede seguir simplificando? Venga ¿Hay algo que no use? ¿Alguna variable que la pueda dejar anónima porque no la uso? Bueno aquí está la variable X para calcular el valor ¿La uso? No Como no la uso vamos a escribirla como siguiente definición Cuarta definición Es lo mismo que la anterior salvo que la X en lugar de darle nombre la dejo como variable anónima La cargo Vengo a la sección y en lugar de la tercera la cuarta definición Bueno pues ya la tenemos Mirad que con el plegado tenemos las dos definiciones Esta muy corta en una línea utilizando plegado Esta Esta otra que era la primera que hicimos por reducción Y sin necesidad de haber pasado por la lista Vamos otra vez al salto mortal ¿Uno es capaz de pasar de esta a esta de la recursiva a la del plegado? Bueno Mirad que los elementos están claros El valor del cero El valor de la lista vacía que es el cero ese que va a ser el segundo argumento del plegado Y aquí estaba la función porque aquí queda 1 más y este ¿Qué es? Este el n que es la longitud del resto Esta operación de aquí el 1 más Bueno aquí lo he puesto n más 1 Lo tengo si quiero es 1 más n Para que sea todavía mucho más pero este n ¿Qué está haciendo? Este n que está recogiendo aquí es la idea del valor del resto 1 más el valor del resto que también se podía haber hecho directamente sin necesidad de pensar en cómo se está haciendo la reducción En fin lo bueno es dominar los distintos puntos de vista porque eso enriquece la visión del problema Bueno pues ya tenemos una función la función longitud complejada Bueno aquí la tenéis Bien esta es la que hemos puesto aquí Ahora voy a definir complejado la inversa Vamos a ver Empezamos Bien La inversa es una función que coge una lista del tipo que sea y el resultado también es una lista con los elementos del mismo tipo y lo que hace es darle la vuelta a los elementos ¿Cómo? Bueno ¿Cómo se define? Pues vamos a empezar Primero vamos a seguir la misma hoja de ruta Vamos a empezar con la definición recursiva Vamos a pensar el procedimiento de cálculo y al final pues vamos a una definición porplegado y en plegado siempre nuestras dos preguntas ¿Quién es la operación? ¿Y qué valor es el que hay que darle a la lista vacía? Bueno pues empezamos con la definición Inversa Los patrones o el lista vacía Inversa es una lista que tiene primer elemento y resto Bien Si la lista es vacía ¿Quién va a hacer el resultado? La lista vacía Y en caso contrario ¿Qué hacemos? Calculo el inverso la inversa del resto de la lista ¿Y el primer elemento dónde lo tengo que poner? El primer elemento el X ¿Dónde lo tengo que poner? Lo tengo que poner al final del resultado es decir añadirlo al final luego hay que añadir al final vamos a ver que las cosas funcionan Si cargo ¿Quién es la inversa de nuestra lista favorita que es la 325? Pues la 523 también funciona para palabras ¿Quién es la inversa de la palabra Sevilla? Bueno ahí tenéis Sevilla escrito al revés Bueno pero ¿Cómo funciona si queremos pensarlo? ¿Cómo se hace el cargo? A ver la pregunta venimos aquí si yo tengo que hacer la inversa del 325 creo también un comentario aquí y empezamos yo quiero calcular la inversa del 325 de la lista 325 pero utilizando plegado si utilizo plegado y la lista es el mismo ejemplo que puse antes bueno antes puse 475 bueno da igual este mismo le voy a poner inversa del 475 ya aprovechado ya cambié inversa de este lo quería coger el mismo ejemplo porque el primer paso es igual que escribo yo escribo los elementos de la lista el 4 el 7 y el 5 entre los elementos la operación y al final el elemento neutro y después tengo que empezar a agrupar de derecha a izquierda veis que el primer paso mirad lo pongo los dos juntos el primer paso aquí lo mismo me daba la longitud lo mismo era esta línea es exactamente lo mismo que esta línea de aquí pero vamos a empezar a pensar bien ahora eso lo conecto tengo que decidir quién es el e el e que el e es el valor de la función inversa para la lista vacía y la inversa de la lista vacía ya lo hemos dicho antes que me va a dar la lista vacía luego aquí tenemos ya la primera pista el e tiene que ser igual a la lista vacía bueno seguimos después hay que aplicar la función que no sé que es la función e pero en fin me voy guiando por la semántica por el significado 5 f lista vacía eso es la inversa de la lista que solo tiene el 5 entonces esto que me tiene que dar esto me tiene que dar la inversa de la lista que solo tiene el 5 esto me tiene que dar la lista 5 la lista cuyo único elemento es el 5 para que eso sea así entonces el valor de f5 f5 vacío tiene que ser la lista 5 bueno ahora tiene que ser tengo que calcular 7 la operación que no sé con el 5 pero esa es la inversa de estos dos del 7 5 luego eso que me tiene que dar ¿cuánto quiero que me dé esto? pues yo quiero que esto me dé el 5 7 porque en fin si estoy invirtiendo el 7 tiene que venir al final luego esto me tiene que dar el 5 7 para que esto sea así f de 7 con la lista 5 tiene que ser igual esto tiene que ser igual a 5 7 ¿vale? y ahora llegamos a la última el 4 ahora tenemos que hacer la operación del 4 con la lista 5 7 pero el 4 ¿dónde? ¿yo qué quiero que me dé? yo lo que quiero es que me dé el 4 al final de esta lista que lo añada al final de la lista luego el f de 4 5 7 tiene que darme 5 7 4 vamos a alinear para que queden bonitos para que todos estén alineados los iguales ¿vale? este sería el cálculo empieza con el vacío le añade el 5 después le añade el 7 porque lo está haciendo desde derecha a izquierda primero le añade el 5 después le añade el 7 al final y después le añade el 4 al final está recorriendo la lista y añadiendolo al final ¿veis que es esto? el mismo de aquí esta es la misma idea bueno pero ahí llega el momento para generalizar vamos a llamarlo entonces tengo que pensar ¿quién va a ser f de x y de s? ¿y qué es lo que hace? ven pensad un poco ¿qué es lo que estoy haciendo con el x? lo que estoy haciendo con el x es añadirlo al final de lo que llevo lo que llevo ¿qué es? el segundo argumento ¿y el x ¿qué hago? siempre añadirlo al final de lo que llevo luego esto que será y s y añadir el x al final ¿vale? bueno mira vamos a comprobar que nuestra conjetura de que esa es la f que andaba buscando va bien la cojo me vengo a la sesión defino f de esa manera y si esto va bien cuando haga este cálculo me tiene que dar el 574 vamos a hacer este cálculo este cálculo me tiene que dar 574 y es lo que me da bueno entonces este cálculo al fin de cuentas ¿yo qué estoy haciendo? pues lo que estoy haciendo es plegar con la función f ¿quién es el valor del vacío? el valor para la lista vacía es el vacío y esto se lo estoy aplicando esta es la función estos paréntesis no son necesarios pero bueno por claridad lo dejo a 4 7 5 y esto me va a dar si las cosas van bien el 574 pero no solo esa lista sino si se lo aplico a Sevilla pues entonces me da Sevilla al revés así que me da la inversa por tanto ¿quién es la inversa? la inversa es esta función pues vamos a definirlo esa va a ser nuestra segunda definición de inversa inversa 2 inversa 2 va a ser exactamente esto de aquí en que me doble plegar la función pero me falta por decir me falta por decir ¿quién es F? ¿dónde? F de X y Z perdón F de X y S es esto ¿ya la tenemos? bueno vamos a probarla vamos a coger y decir inversa 2 4 5 7 sale bien inversa 2 de Sevilla bueno todo va bien ya tenemos la definición siguiente cuestión podemos podemos simplificarla podemos eliminar la variable local f la función local f y usar un lambda como hicimos antes pues sí y eso va a ser nuestra tercera definición inversa y ahora en lugar de la f lo que voy a escribir es esta expresión como lambda esto va a ser esto va a ser lo pongo aquí es una función que coge como argumento X y S y me devuelve como valor esto de aquí esto ya lo puedo quitar vale bueno pues ya tenemos la definición de inversa en una línea sin recursión explícita complejada bueno vamos a comprobar que las cosas siguen funcionando control C control L control C control Z cogemos la tercera definición y varios bueno pues también podríais verlo como se está haciendo si aplicáis la definición de plegado es decir también podríamos haberlo hecho como al principio en lugar de irlo haciendo de esta forma irlo haciendo con la definición de plegado bueno vamos a ver ya hemos hecho la inversa aquí la tenéis la definición y lo que me quedé pensando es alguien ya tiene la suficiente agilidad vamos a ver para a partir de la definición recursiva este escribir esta de aquí escribir la tercera a ver vamos a ir viendo qué sería la lista vacía es el resultado de la lista vacía eso va a ser nuestro segundo argumento y aquí qué es lo que hay que hacer aquí como función qué es lo que tenemos que hacer refleja la segunda ecuación pero la segunda ecuación pensar el is de aquí qué es el is es el resultado del resto y al resultado del resto el resultado del resto a ese al final hay que añadirle el x bueno pues vamos a la siguiente la función concatenación complejada vamos a recordar lo que hacía la función concatenación en fin la función concatenación recordad que lo que hace es pegar los elementos de una lista pero vamos a empezar definiendo la ciencia y para definirlo lo primero que tenemos que poner el tipo coge una lista primer argumento una lista de elementos de tipo segundo también tiene que ser una lista y del mismo tipo porque para pegar los elementos al final tienen que ser del mismo tipo y el resultado que es una lista de elementos del mismo tipo y hay que hacer la definición lo vamos a hacer por recursión en el primer elemento luego cuáles son los casos que hay que considerar el primero puede ser la lista vacía o el primero puede ser una lista no vacía si la lista es vacía si el primero es la lista vacía el resultado de concatenación que va a ser el segundo si la lista no es vacía tiene el primer elemento la primera tiene el primer elemento resto x y resto x quien va a ser el primer elemento del resultado de la concatenación x y que es lo que me queda por concatenar pues el resto de la primera con la segunda bueno vamos a ver que no me he equivocado escribiéndola venimos y digo concatena la lista 3 2 5 con la lista 4 7 dice que no lo he cargado lo voy a descargar y ahora ya si funciona bueno y como se hace como se hace la concatenación como se define por plegazo pensad un poco como sería ahora el plegazo esto es lo que quiero hacer y eso es lo que me tiene que dar como a ver los elementos quienes son 3 2 5 al final como lo voy a hacer por plegazo de la derecha el E que ya diré quien es en medio quien viene la operación F aquí F aquí la operación F y el plegado E por la derecha sin que primero se hace esta operación a continuación se hace esta y por último con el 3 vale bueno pues vamos a empezar ese es el esquema general lo único que ha hecho es hacer con los elementos 3 2 5 la operación F y el E nuestro problema es decir quien es F y quien es E vamos a empezar con el E lo que tiene que dar cuando la lista es vacía cuando la primera lista es vacía si la primera lista es vacía en este caso ¿cuánto tiene que dar? pues en este caso lo que tiene que dar es la lista 4 7 bueno pues ya sabemos en este caso quien es E E es la lista 4 7 bueno y ahora tengo que concatenar concatenar el F lo que tengo que ir bueno y ahora cuando si la primera hubiese sido solo el 5 voy por aquí quien hubiese sido el resultado entonces el resultado de esto sería 5 4 7 porque estoy añadiendole el 5 por tanto vamos a ver el F de 5 4 7 F no G F de 5 4 7 es la lista 5 4 7 pues muy bien ahora tengo que hacer la operación F que es la que es mi incógnita con esa lista pero la operación que esta tiene que hacer hombre si la lista hubiese sido 2 5 pues voy a tener que añadir el 2 al principio de la lista luego ¿qué es lo que va a ser? pues lo que va a ser este 2 que está aquí se lo va a añadir a esta lista y lo va a poner aquí bueno entonces F de 2 5 4 7 2 5 4 7 ¿cuánto es? tiene que ser 2 5 4 7 y ahora tengo que añadirle el último el 3 el 3 también se lo tengo que añadir luego esto me va a dar 3 5 4 7 por tanto F de 3 2 5 4 7 ¿qué tiene que ser? 3 2 5 4 7 vamos a poner esto para que quede más bonito lo voy a alinear al fin aquí aquí lo voy a alinear aquí y el primero lo voy a alinear también se ve que es lo que he estado haciendo he empezado con el 4 7 que es el 5 se lo añado por el principio el 2 se lo añado el 3 se lo añado y así voy sucesivamente añadiendo siempre por el principio bueno pues a partir de estos ejemplos tenemos que adivinar quién es la función F pero eso ya después de los ejemplos espero que os resulte simple F de X y S y ahí uno de más una coma de más una coma de más ¿quién es F de X y S? vale es para aquí ¿qué es lo que hace? pues lo que hace es añadir el X siempre el elemento lo añade al principio de la lista y S bueno vamos a comprobar que la cosa funciona voy a coger y decir vale cogemos nuestra conjetura de función F venimos a la sostenión y decimos esta es mi F bueno pues si esta es mi F y este es lo que tengo que calcular esto me tiene que dar la 3 2 5 4 7 como no me dé mal va la cosa vengo aquí 3 2 5 4 7 vale bueno si esto va bien entonces podría podría también hacerlo coger la definición general bien y la definición general que sería esto sería plegado for R plegado con la función F quien es el valor inicial 4 7 y esto se lo aplico a la lista 3 2 5 porque esta es la operación se llama F el valor inicial el valor inicial lo hemos puesto 4 7 que es donde vamos a empezar a añadir elementos y los elementos que tenemos que añadir son el 3 2 5 bueno vamos a ver que la cosa funcione bien que pasa si aquí el 3 2 5 le pongo también otro elemento más un par de elementos más el 9 y el 6 esto que va a dar pues añade todos los elementos 3 2 5 9 6 y al final 4 7 si cambio al inicial en lugar del 4 7 le pongo 4 7 1 que es lo que me va a dar resultado bueno pues ese es el segundo estos son primero los elementos de la primera lista y a continuación los elementos de la segunda lista bien entonces en general si yo tengo que hacer la definición ¿cuál sería la definición de la concatenación complejada? tengo que hacer la definición de la concatenación esta va a ser la segunda complejada va a ser concatenación segunda definición cuidado xs y s y esto me va a dar tengo que hacer plegado como siempre plegado pero esta lista tiene el segundo elemento donde voy a empezar a acumular luego esto es y s y ¿cuál es la lista que tengo que recorrer? el primer argumento xs ¿qué es lo único que me falta? decir ¿quién es la operación que voy a plegar? la operación la tengo aquí ya veremos que después se puede reducir pero primero es por seguir el esquema y después vamos a la mejora y reducir bien esta sería nuestra definición bueno pues vamos a ver que funciona yo digo concatena con la segunda definición la minupla concatena con la segunda definición la lista 3, 2, 5 voy a ir al ejemplo inicial pero no escribí tanto con la 4, 7 ¿qué ha pasado? que he puesto puntos en lugar de coma vale bien siguen funcionando los elementos de la primera lista el 3, 2, 5 y a continuación los de la segunda el 4, 7 pero ahora vamos a ver antes de antes de simplificar antes de ir de lo del lambda vamos a fijarnos en la función f de xz f de xz vamos a ver si esto lo podemos simplificar esto vamos a intentar simplificar esa expresión pero antes vamos a fijarnos en esto de aquí cuando yo escribo 2 añadido a la lista 3, 4 lo estoy escribiendo en notación infija esta es la operación pero si eso lo quiero definir en notación prefija entonces ¿qué es lo que tendría que hacer? pues escribirlo entre paréntesis el nombre del operador los dos puntos y después 2 3, 4 ¿veis que funciona igual? esto es lo mismo que en lugar de escribir 2 más 3 puedo escribir la suma aplicada al 2 y 3 ¿vale? bien pero ya que tengo que es lo mismo entonces en lugar de f de x y z vamos a empezar a cambiar definiciones vamos a ir simplificando nuestra tercera en lugar de usar la notación infija en lugar de aquí yo podría haber puesto 2 puntos x y z ¿está claro? ¿no? vamos a comprobar que sigue funcionando control c control l control la tercera definición bueno la tercera definición 3 2 5 4 7 sigue funcionando bueno y uno dice vaya tontería estaba más simple en la segunda que no ahora que has tenido que poner paréntesis demás pero en realidad esta función la función f que la función f es la función 2 puntos porque cuando uno escribe f de x igual si lo escribo aquí en matemáticas uno escribe lo pongo como comentario uno escribe f de x en matemáticas en matemáticas con sus paréntesis igual a coseno de x hombre uno dice me puedo ahorrar porque esto es lo mismo que decir que f es la función coseno ¿vale? pues entonces lo mismo me da decir con esta historia lo mismo me da decir que f de x y z f de x y z es la composición vamos a nuestra cuarta definición ahora sí voy a simplificar un poquito es en una de decir que f es la composición los argumentos no los necesito f es exactamente la función de añadir un elemento al principio vamos a ver que no hemos metido la pata cojo la cuarta definición y sigue funcionando es decir hombre vale ha merecido la pena poner los prefijos y después quitar los argumentos porque ahora sí la cuarta ya es más corta que la primera pero y ahora la quinta seguimos pudiendo se puede seguir reduciendo pues sí porque si la función f es la función de añadir un elemento al principio ¿para qué le voy a poner un nombre? aquí le pongo simplemente la función el nombre si f es la función componente pues ya está ya lo tengo en una línea bueno sigue funcionando la quinta bueno no hay quinta mala bien podemos seguir simplificando bueno como la aplicación va de izquierda a derecha este paréntesis lo podría quitar vamos a simplificar un poquito más la quinta llegamos a la sexta quito este paréntesis y compruebo que la sexta también funciona bueno pues ya tenemos la definición en una línea ¿de acuerdo? aquí tenemos la definición de la concatenación y bien corta que pregunta de siempre esta definición a partir de la definición recursiva ¿erais capaces de haberla previsto? hombre ya con un poco de práctica sí pero en fin aquí al estar los dos argumentos pues quizás sea conveniente el haberlo hecho como lo hemos hecho antes de llegar a la definición definitiva pero esa es la que tenéis la definición de concatenación y esa es la definición que tenéis en los apuntes bueno y ahora que hemos estado con la derecha pues vamos a cambiar ahora a la izquierda y es lo de los plegados ya os dije antes de que a veces nos interesa en lugar de hacer las operaciones de izquierda a derecha hacerla en lugar de hacerla de derecha a izquierda hacerla de izquierda a derecha hombre ¿sois capaces de cuando interesa hacerlo por la izquierda en lugar de por la derecha? en fin pensad que tenéis que añadir un elemento a una lista que es lo que hemos estado haciendo en la inversa si lo hago por si lo hago por la derecha cada vez que lo vaya a añadir tengo que recorrer la lista entera y si eso lo tengo que hacer muchas veces una lista que tiene un millón de elementos pues estoy perdiendo mucho tiempo en recorrer la lista para añadir el elemento en cambio añadir por la izquierda es lineal añadir por la izquierda es lineal y y entonces lo va a ser mucho más rápido añadiendolo por la izquierda que añadiendolo por la derecha bueno otro ejemplo mirad la suma si yo tengo que hacer una suma cuando yo empiezo por aquí la función que suma una lista de números la he puesto por aquí bueno la tenía en esta complejado pero la definición recursiva la definición recursiva de suma voy a hacer solo para números enteros tampoco esto va a ser un número entero y la definición si la lista es vacía o si la lista es no vacía en el primer caso el elemento dentro de la suma en el segundo caso x más la suma de x bueno vamos a ver lo que nos decía es de lo de la grupada derecha e izquierda entonces cuando estamos haciendo la suma este cálculo como dice cuando yo estoy haciendo la suma por ejemplo yo estoy haciendo la suma del 325 por ejemplo yo quiero calcular suma 2 de la lista 3 2 5 y vamos a nuestra pero si voy a la definición de la suma eso que va a ser pues el primer elemento 3 más la suma del resto la suma del resto esto sigue siendo 10 y la suma del resto que va a ser pues aplico otra vez la definición y esto y esta suma ¿cuánto es? 2 más la suma del resto la suma del resto ¿cuánto va a ser? la suma de la lista que todos los solos tienen 5 más la suma del resto la suma del resto le quito y queda vacío ¿vale? bueno y el último paso la suma del vacío por nuestra primera ecuación la suma del vacío ¿cuánto va a ser? pues la suma del vacío todo esto de aquí es el 0 veis que esto es exactamente lo del plegado plegado por la derecha con el 0 exactamente pero si en lugar de sumar una lista que tiene 3 elementos tenemos que sumar una lista de 3 millones de elementos pues todo eso van a quedar ahí en espera y esto pues va a consumir mucho espacio porque hasta que no los tenga todos desplegados lo voy a empezar a sumar ¿se podría hacer la suma de una forma más rápida? esta suma de manera que lo mismo me da que tenga 3 elementos que tenga 300 que tenga 3 millones de elementos siempre lo mismo a ver pensad un poco este de aquí ha sido lo que habéis enseñado la idea de cómo sería el cálculo con esa definición vamos a pensar otro cálculo y ver cómo se hace yo tengo que hacer la suma del 3 o 5 bien pues lo voy a hacer de esta forma mirad voy a crear una tabla aquí pongo cuánto tengo en la suma hombre al principio 0 cuánto es lo que tengo que sumar pues lo que tengo que sumar son los números 3, 2, 5 y empiezo el siguiente proceso a ver cojo el primer elemento el 3 y se lo sumo al que tenga a los que tengo pero se lo sumo y ya está no lo conservo 3 y cuántos elementos son los que me quedan por sumar bueno pues sería me queda por sumar el 2 después vuelvo a a hacer lo mismo cojo el primer elemento en lugar del 2 le voy a poner un 4 para que no evita también posible confusión el 4 vuelvo a repetir el procedimiento cojo lo que tengo ese acumulador el 3 que es el primer argumento y se lo sumo con el primer elemento 3 más 4 7 y le quito ese elemento me queda solo el 5 3 más 5 12 y me queda vacío cuando la lista queda vacía en donde tengo el resultado en el primero esto es decir se dice que lo que usa es una definición usando un acumulador en donde estoy escribiendo el resultado bueno vamos a ver cómo podemos hacer esa definición bueno y esta definición este proceso lo vamos a hacer con una no escribí tanto como esta es un poco larga voy a venir control c voy a hacer un corte y pega de los apuntes pero lo voy a cambiar porque esta es nuestra tercera definición el suma esta va a ser la tercera definición y el suma a un porque voy a hacer llamar simplemente voy a cambiar en lugar de suma a un le voy a llamar solo a un que es la función de auxiliar que es la que va a ser el cálculo bueno mira cómo lo he definido mira ahora es lo mismo pero aquí el au es la función que me va a hacer el cálculo inicialmente el cero porque el au es la que está haciendo este es el primer argumento y el segundo argumento en la lista cuando llega a la segunda el segundo argumento está vacío en el primero tengo el resultado si el primero no está vacío ¿qué tengo que hacer? pues lo que tengo que hacer es repetir la función pues esa es una definición final sobre ella no actúa ninguna otra la función pero ahora en lugar del primer argumento ¿qué tengo? en lugar del primer argumento es el primer argumento más el primer elemento de la lista y en lugar de la lista que tengo el resto vamos a ver que el cálculo realmente funciona vamos a irlo haciendo y vamos a comprobar que funciona como hemos hecho venimos aquí la función es la suma esta es la que quiero hacer con la tercera definición suma 3 y me da 2 bueno pero lo quiero hacer observando la definición auxiliar bueno para poderlo hacer voy a poner la función en el entorno global la voy a quitar de aquí y la voy a dejar en el entorno global la vuelvo a cargar la suma 3 sigue funcionando pero tengo el A entonces vamos a ver cómo ha sido el cálculo el cálculo en lugar de la suma 3 en lugar de la suma 3 que es lo que tengo que poner la auxiliar con el 0 venga pues vengo aquí y en lugar de la suma 3 tengo que poner la auxiliar con el 0 vale va bien y ahora vamos a ir a la definición de la auxiliar la función auxiliar ¿qué es lo que hace? dice la lista tenemos aquí primera ecuación ¿se puede aplicar? no entonces ¿qué hace? repite la función auxiliar pero ahora en lugar del primer elemento el primer elemento ¿qué hace? lo quita de la lista y ¿qué hace con esto? se lo suma lo que lleva hasta ahora al 3 ¿veis? es la auxiliar en fin lo pongo para que veáis 0 más 3 ¿veis? es que esto es exactamente esto de aquí bueno pues esto me da efectivamente 12 ahí para que veis tanto esto es 3 ¿vale? vengo aquí estaríamos en esta situación fijarse que esto se parece a esta de aquí ¿qué hace con elementos? pues lo que hace coge el primer elemento como la lista todavía no es vacía coge el primer elemento lo quita de la lista quita el 4 y se lo suma 4 más 3 7 repetimos coge el primer elemento que es el 5 lo quita y se lo suma 12 ahora como la lista es vacía pues el resultado ya es directamente el 12 que es lo que tienen en el primer elemento y mirad cómo está funcionando la función aus la función aus lo que va a es ha cogido el 0 al 0 le ha sumado el primero el segundo es decir lo está haciendo de izquierda a derecha es decir si esto lo hubiese escrito ha empezado en el 0 al 0 ¿qué ha hecho? al 0 le ha sumado el 3 al 0 le ha sumado el 3 esto es lo que he hecho al este le ha sumado el 4 a este le ha sumado el 5 ese es como ha hecho el cálculo empezando por el 0 le ha ido sumando pero siempre el primero el segundo el tercero de izquierda a derecha no de derecha a izquierda luego la función aus en realidad es un plegado pero es un plegado por la izquierda es decir si yo lo que hago es plegar pero por la izquierda la suma la suma con el 0 pues esto es exactamente lo que hemos estado haciendo con el 3 4 5 y en la función la recursiva pues ya está ese es el plegado por la izquierda aquí tenéis la función esta es el patrón veis que ahora cuando se hace por la izquierda primero se le aplica la función al resultado empieza con el con el v se lo aplica al primero y la función después con los restantes ya digo que la diferencia en la suma no se aprecia pero si en lugar de la suma le digo con la resta ¿cómo ha hecho la operación? mirad que la operación sería menos 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 y efectivamente me sale menos 12 si en lugar de hacerlo con el plegado por la izquierda lo hago por la derecha ¿me va a dar el mismo resultado o no? no porque ahora lo que ha hecho es los números el 3 menos 4 perdón el 3 menos 4 menos 5 menos el 0 y plegado por la derecha luego lo que está haciendo es esto ¿y cuánto es esta resta? pues si lo hacemos es el 4 que es el plegado por la derecha veis que es la derecha y la izquierda ¿cuándo me interesa el plegado por la izquierda? pues en aquellas operaciones que como lo de la inversa es mejor hacerlo por la derecha por la izquierda en las conmutativas me da igual mismo me da por la derecha por la izquierda cuando después veamos ya la evaluación impaciente veremos que hay otra que es la izquierda impaciente y entonces ahí sí que se notará mucho la diferencia entre las eficiencias bueno pues seguimos con el tema ya hemos visto el plegado y ahora vamos a ver otra cuestión también de orden superior que es componer dos funciones me dan dos funciones y quiero hacer la compuesta vamos a hacerlo primero en la sesión si yo quiero vamos a ver esto lo voy a poner composición lo voy a poner primero me dan una función de a en fin bueno esta está predefinida vamos a ver para qué el tipo de la que voy a definir es la función composición y aprovecho también para hacer la este es el tipo bueno y si uno dice bueno y dónde está esa función pues si venís aquí a google vamos a buscar en el buscador de hacker si yo busco cómo busco la función composición bueno te dije cómo podemos hacer la función de concatenar bueno pues aquí teníamos las distintas funciones bueno pues ahí está pero la composición de esta forma y aquí tenéis la definición es una función que coge una función que va a ir de b en c otra que va de a en c y la compuesta recuerda cómo se hace la composición igual que en matemáticas la compuesta donde va desde a hasta c y que se tiene que cumplir pues que el co-dominio de la segunda tiene que coincidir con el dominio de la primera primera y segunda en esta es un poco eso mirad que si observáis la definición bueno pues aquí tenéis la definición la definición de f compuesto con g como siempre pero bueno aquí está la definición con lambda y vamos a hacer la definición con composición sigma bien voy a coger el tipo y voy a definir composición y esta va a ser la composición de f y g composición de f y g bueno la composición f va a ser una función que va de b en c g va de a en b y esta función se la tengo que aplicar a un x aquí tengo f g y me faltaría el x voy a hacer la definición así ya tengo los tres argumentos y al hacer la composición ¿qué es lo que hay que hacer? pues la composición es primero aplico la g y me va a dar un elemento gx ese elemento ¿qué va a ser? si x es de tipo a gx va a ser de tipo b y a ese le aplico la f esto va a ser f de g de x ya ve que es función de orden superior que al final lo que me da también esto incluso si queréis lo podría haber puesto de esta forma la composición de una función que va de b en c con una que va de a en c es una que va de a en c y aquí lo tenemos ¿vale? bueno vamos a ver algún ejemplo si yo compongo en fin por usar los mismos ejemplos que tenéis en el tema bueno en el tema no tenéis ninguno vamos a ver porque vienen después ¿cómo puedo hacer una composición? pues yo puedo hacer la composición una función yo que sé sumar dos otra función multiplicar tres y se lo aplico a un número por ejemplo al diez ¿qué es lo que estoy haciendo? pues primero lo multiplico por tres y después le sumo dos treinta y dos si hago la composición al revés primero multiplico por tres y después le bueno primero le sumo dos diez más doce y después lo multiplico por tres treinta y seis ¿está claro o no? y mirad que lo que os decía esto es simplemente esta definición podría haber puesto paréntesis vamos a ver si podemos ir simplificando esta función ¿cómo puedo definir esta función sin el x? a ver vamos a hacer nuestra segunda definición dice composición de fg de fg base h la composición base es una función ¿dónde? ¿quién es? h de x h de x es precisamente f de g de x esta es nuestra segunda definición bueno veis que es lo mismo pero solo trabajando funciones ya me he quitado de aquí un argumento se lo he puesto en la función bueno ya la tengo con dos y dice ¿dónde está el que falta? hombre pues esta composición de fg de x aplica x lo mismo que h de x vamos a ver que las cosas siguen funcionando así que la segunda función me sigue dando 36 vale ¿y para qué he hecho la segunda? bueno vamos a ver porque ahora digo bueno y esa h le tengo que dar nombre vamos a ver si podemos evitar lo de la h tercera definición esta función esta función la podría poner como una función h de x h podría ser una función la voy a poner sin nombre que coge como argumento un número x un elemento x y me devuelve f de g de x veis que esto es lo mismo que esto de aquí h de x igual a f de g de x que es decir que h es la función que a un x le aplica f de g de x ¿vale? bueno pues vamos a ver que la tercera sigue funcionando y que no hemos metido la pata en la transformación ¿vale? y ahora vamos a la cuarta bien en la cuarta ya que h es solo esto pues puedo quitar el nombre de la h y dejar la función es decir la composición de f y g es la función que coge un x y al x le asigna f de g de x vamos a ver en fin el editor se está quejando porque hay un conflicto de nombre ya ha dejado de quejarse bueno vamos a ver que esta transformación también se mantiene pues ya lo tenemos bueno pues esta esencialmente es la definición que hay porque si veis ¿cuál es la definición que tiene aquí? es esta la composición donde pone composición es el punto la composición de f y g es la función que a un x le asigna f de g de x y esa que tiene en jasquets es la misma que hemos puesto en los apuntes exactamente y una vez que tenemos en fin en lugar de aquí lo está haciendo con el punto en lugar de la palabra composición bueno digo yo lo podría haber hecho igual sí lo que pasa recuerdo esto de la forma le decía podía haber puesto en medio el operador sí porque yo podía haber puesto en lugar de composición este y aquí haber puesto el nombre con las comillas necesito ahora sí los paréntesis son necesarios y lo podía haber escrito de esta forma pero en lugar de hacerlo con las comillas aquí lo que se usa es un operador por eso es por lo que la definición va entre paréntesis y aquí lo está usando el prefijo y el operador es el punto por tanto esto que he escrito aquí es exactamente lo mismo que haber escrito punto la composición es el punto ¿vale? bueno y ahora vez que ya tenemos la composición ya empezamos a jugar en la nueva categoría en lugar de pasamos del numérico a funcionar estamos trabajando a nivel de funciones podemos hacer definiciones de funciones por composición y para esto recuerdo algunas de las que vimos el otro día vimos estas tres definiciones recordar me vengo aquí me vengo a la sesión las pongo las tres que vimos vimos par es lo mismo que no impar bueno me falta la definición de impar voy a poner una para poder hacer un ejemplo impar n e bueno impar le voy a poner impar para que me vea de formar tanto lío impar el o de bueno este no es el problema el problema es que aquí está la definición utilizando argumentos ¿puedo cambiar la definición esta definición y escribirla sin argumentos? vamos a ver vamos a llamarle esta nuestra segunda definición de impar vamos a llamarle esta es mi primera definición aquí la segunda en fin impar esto es lo mismo que la composición de no con impar vamos a ver que la transformación ha sido correcta ha sido correcta si yo por eso es lo de la comprobación sobre este carácter y por eso es el error y ahora le pregunto ¿es verdad que con la segunda definición el 2 es par? sí ¿es verdad que el 7 es par? no y ahora dice bueno pero es que esta casi es lo mismo pues total el paréntesis lo tenía aquí entre el impar y ahora el paréntesis lo tengo entre las funciones dice poco de adelantado pero volvemos otra vez ¿se necesita este argumento? no luego tendríamos una tercera definición pongo aquí tercera definición y ahora no hace falta los argumentos y si lo leéis a nivel de funciones no a nivel de números ya nos estamos olvidando de los argumentos vamos a el mundo más puro de las funciones es decir la función par ¿qué? la negación compuesta con impar efectivamente si lo cargamos les digo con la tercera definición ¿es verdad que el 6 es par? sí ¿es verdad que el 7 es impar? no veis que ya hemos hecho una definición sin argumentos utilizando composiciones con el 2 veces pasa lo mismo aquí tenemos la definición pero el 2 veces ¿qué? ¿cómo lo podríamos escribir? pues voy a cambiar la definición en lugar de esta definición voy a usar composición esto es lo mismo que f compuesto con f aplicado a x ¿ven? bueno entonces vamos a hacer un ejemplo de que era lo de dos veces era aplicado dos veces la misma función recuerdo que eso estaba casi al principio del tema ¿vale? y si aplico dos veces multiplica por 3 al número 2 esto me tiene que dar 3 por 2 6 por 3 dice que no lo he cargado dice que no lo he cargado ¿qué significa? ¿qué me está corrigiendo? ah mirá que hasta es bueno siempre y corrigiendo porque veis que aquí en los apuntes hay una errata que falta la s entre el 2 y el bc una errata el html lo aguanta todo pero cuando aquí lo intento hacer pues me dice cuidado que esa función no la te llene definida bueno corrijo el error y ahora 18 y con la segunda definición pues también 18 pero otra vez de aquí a aquí dice pues lo ha bien peorado porque ha escrito este además el punto pero lo bueno de la tercera es que puedo eliminar argumentos el argumento x ¿hace falta? no porque esto es f compuesto con f luego ahora se está quejando porque bueno pues cargo la tercera definición y la tercera definición también funciona 18 bueno y veis que la tercera pues ya lo hemos hecho con composición y sin necesidad de argumentos la suma c cuadrado recuerdo esta es una que vimos también en el vídeo anterior vamos a buscarla vamos a buscarla estaba aquí la función suma f control f sumas de cuadrados de suma cuadrado de pares bueno pues eso me tenía que dar la suma de los cuadrados de todos los números pares en fin la cosa es escribir las funciones sin sin tipo por abreviar lo estaba escribiendo pero pongo los tipos y vamos a cargarla y voy a hacer el mismo ejemplo suma de los cuadrados del 1 al 5 me tiene que dar 20 vamos a ver que no haya problema del corte y pega como antes vamos a comprobar efectivamente vale 20 pero fijarse que esta también la vimos de otra forma aquí también podría usar composición pues sí vamos a cambiar y en lugar de esta definición la segunda definición aquí ¿quién sería la composición? la composición sería primero el filtro esta función se compone filtra los pares después se compone con map y después por último se compone con todo esto con posición ¿veis? coge la lista filtra los pares primera función segunda función eleva cada elemento al cuadrado tercera función a la zona vamos a ver que funciona segunda función sigue saliendo 20 ¿y para qué nos sirve? bueno nos sirve para llegar a la tercera es lo mismo que de uno dice ¿para qué sirve? las utopías bueno para andar ¿hasta dónde hay que llegar? hay que llegar a una sin argumento y ya vamos a llegar a la función sin argumento es una función simplemente por composición la suma de los cuadrados de los pares que quédate con los pares eleva cada elemento al cuadrado y suma esta es una definición puramente funcional y puramente funcional no hace falta indicarle los argumentos y y y lo que usa fundamentalmente es la composición de funciones bien vamos a ver que le hemos metido la pata como la tercera definición y ya está ¿vale? veis si ahora comparamos si venimos aquí ¿qué es más legible? la primera con todos los paréntesis y los argumentos o la tercera que es puramente funcional que es simplemente la composición de estas tres funciones bueno al principio uno está muy en el suelo en los argumentos conforme va cogiendo madurez pues ya se va despegando del suelo y lo hace todo con función bueno pues aquí tenemos las definiciones perdón aquí que es donde estamos haciendo la composición esta era sin funciones y esta era con funciones y para la composición hay siempre para las operaciones hay siempre una cuestión que es importante ya hemos estado hablando que al hacer las definiciones es importante el neutro el neutro de la operación y quien es el neutro de la composición de funciones que función compuesta con es siempre da el neutro la función identidad la función identidad y la función identidad que hace cojo un elemento y me devuelve el mismo elemento identidad de x voy a haber puesto ident de x en x y con eso podemos definir esta función que es lo que quiero bien voy a copiar todo esto control c me vengo a la sesión y lo que quiero es componer una lista de funciones yo tengo argumento una lista de funciones y eso quiero que me dé una función que es la composición de todas una sola es decir si yo tengo primero la función eleva al cuadrado y después lo multiplica por 2 eleva al cuadrado el 3 9 y lo multiplica por 2 18 si cambio el orden multiplica por 2 que es la primera que va a aplicar el 3 y después que tiene que hacer 3 por 2 multiplicar por 2 3 por 2 6 y lo eleva al cuadrado 6 al cuadrado 36 si hay más multiplica el 3 por 2 6 eleva al cuadrado 36 divide entre 9 4 lo va aplicando como de derecha a izquierda bueno vamos a empezar primero haciendo la definición por recursión composición de listas bien casos posibles la lista vacía o la lista innovación o la lista innovación composición li estamos bien una lista innovación tendrá f y después la siguiente funcionalidad y esto se lo tengo que aplicar a un elemento porque el resultado va a ser una lista se lo aplico a un elemento x bien si al x ahora venimos al lío si al x no le tengo que aplicar ningún elemento entonces el resultado ninguna función el resultado es x esto hubiera sido la lista vacía aplícale la lista vacía de funciones al 3 bueno si no le tengo que aplicar nada al 3 me devuelve el 3 si no si no si no tendré que aplicar pero lo que tengo que hacer es aplicar la función a todos los elementos y después que tiene que hacer pues después aplicar la primera función f a quien al resultado de aplicar composición de lista f s x ¿estáis de acuerdo? vamos a ver si esto funciona a ver si f es el primero o el último que aplico porque en fin el orden importa vamos a hacer logrado el primero me tiene que dar 18 y efectivamente me da 18 si cambio el orden si este lo pongo el segundo me tiene que dar primero multiplica por 2 y después elevar al cuadrado 36 y por comprobar en fin vamos a ver que el tercero también es correcto hago con la igualdad y efectivamente ¿vale? pues ya hemos hecho la composición en fin veis que va aplicando los elementos y ya está ahora vamos a ver cómo se puede aquí estamos a nivel de argumento esto va a ser una función bien y cómo lo defino cómo defino con una función a ver vamos a ir poco a poco vamos a ver lo que quiero es eliminar el argumento aquí vale ese es el objetivo ¿cómo? hombre aquí es fácil vamos a la segunda definición un ejemplo lo quito esto y en lugar de esta vamos a decir que esta va a ser nuestra segunda definición bueno a ver voy a la segunda esto ¿qué es? pues esto sería vamos a ver una composición para dejar solo la X F composición 2 de F de X aplicado a X bueno vale esta sería la función ¿esto funciona? vamos a coger este ejemplo sigue funcionando ¿verdad? bueno pues ya que lo tenemos vamos a nuestra la tercera definición a ver el argumento X es necesario no porque se dice si es la identidad ¿qué va a ser? si la lista es vacía es solo la identidad y si la lista es no vacía ¿qué va a ser? F compuesto con la composición pero vamos a tener que cambiarle el número el 2 pasa a la tercera definición B sobre eso bien mira que si es vacía ¿qué función me va a dar? la composición de la lista vacía es la identidad si tiene un primer y el argumento y un resto ¿qué va a ser? la primera compuesta con la composición de la restante ¿vale? bueno lo que tengo es comprobar que esta definición sigue funcionando ya tengo la tercera también bueno ya casi y ahora llegamos si este tema era del plegado y esto ¿qué tiene que ver? venga vamos al plegado ¿cómo puedo hacer esta definición con plegado? a ver lo puedo hacer a través de la definición o pensando un poco aquí tengo esta lista que es la que hay que plegar la pongo esta es mi lista la tengo que plegar ¿plegar con qué función? con la función componer y qué es lo que le tengo que poner al final para empezar la identidad ¿cómo se va a ser plegado? por la derecha esta compuesta con él esta compuesta con esta esta compuesta con esta y todo eso se lo aplico al 3 y esto me tiene que dar 4 si eso está bien vamos a ver que por el plegado funciona me da exactamente el 4 luego llegamos a nuestra cuarta definición entonces la composición con la cuarta definición ¿qué va a ser? va a ser un plegado ¿quién es la función? ¿cuál es la operación que hay que poner para plegar? composición ¿cuál es el valor para la lista vacía? la función identidad bueno vamos a ver que esto sigue funcionando composición de lista con la cuarta definición y es verdad ya lo tenemos y por lo menos no voy a decir que es más sencillo pero sí que es más corto aquí tenéis la primera definición con todos sus elementos y la cuarta definición en una única línea sin argumentos bueno más más corta sí que lo es aquí bueno vamos a estar poniéndolo de los tipos de cada una de las formas que voy pasando más corta sí que lo es ¿qué es lo que hay que hacer? practicar separarse de los números venir a nivel funcional y trabajar fundamentalmente con composición de funciones pero eso es una cosa que se va adquiriendo con la práctica con eso terminamos el tema como siempre comentarios los temas los tenéis en la página del curso aquí están los temas hemos estado viendo el tema 7 hemos estado viendo el formato HTML también lo tenéis en el formato PDF para que los que lo quieran imprimir y también lo tenéis en formato eHackle que se puede que se puede interactuar con en Júpiter la si se le dais bueno pues tardará un tiempo porque tarda en cargarse tiene que construir todo el sistema pero podéis experimentar y los vídeos se van poniendo aquí está el vídeo último que vimos que era la primera parte del tema 7 y aquí tenéis este enlace que aquí está pues la recolección de todos los vídeos que hemos estado haciendo ¿de acuerdo? aquí los vídeos por donde vamos y lo del Júpiter que te digo que está raro un poco bueno pues ya está voy a esperar un poquillo bueno en los vídeos me parece que van todo y el último que ha puesto definiciones por recursión el último hay que ponerlo en su sitio funciones de orden superior bueno eso ya lo haré y lo pondré en su lado aquí tenéis en esta lista todo y ya tenéis que era lo que estaba haciendo tiempo aquí tenéis el tema y lo que os decía que la ventaja es que aquí podéis interactuar dos veces sobre yo que sé el 5 bueno si ejecutáis venís a la definición la ejecutáis dos veces sobre el 4 lo ejecutáis bueno y o sea 3 por 4 12 por 3 16 y aquí tenéis podéis experimentar bien pues eso es todo y en la siguiente en el siguiente vídeo pues veremos un caso de estudio que será el tercer vídeo del tema 7 pues nada hasta entonces aquí lo dejamos vamos a ver vamos a ver Gracias.